Bien, gracias Nicolás, gracias Luciana. Estoy con el fiscal Carlos Stornelli. El fiscal Carlos Stornelli, quiero reseñar brevemente, fue el hombre que puso preso en su momento al expresidente Carlos Menem, fue el fiscal que llevó la primera gran causa de corrupción de la época kirchnerista, la causa escanca, fue el hombre que puso preso a Julio De Vido, que actualmente sigue preso, y hizo algunas cosas más también importantes. ¿Cómo le va, doctor? Quiero anunciar además que está en el estudio el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con quien vamos a hablar después, y Fernando Iglesias, que también vamos a hablar con él. Pero vamos directamente con el fiscal. ¿Me quiere comentar qué está pasando en el edificio de la expresidenta? Bueno, es poco lo que le puedo decir, Joaquín, que se está llevando a cabo una diligencia ordenada por el juez, solicitada por la fiscalía, no en el domicilio de la expresidenta, sino en otros dos. No, porque necesitan una autorización especial. En otros departamentos. En otros dos departamentos del mismo edificio. Que fueron comprados, tengo entendido, por lo que escuché, por socios de la familia, por amigos de la familia. No son de ella, pero son de gente allegada a ella. Hay unos elementos que se arrimaron a la causa, que hacían necesaria la medida, esta inspección que se está haciendo, no sé si ya terminó. No puedo entrar en detalles sobre las cuestiones de la prueba. Hoy estuvo con Cristina Kirchner usted. Sí. ¿Cómo le fue? Se cumplió el acto formal. La doctora se negó a declarar, presentó un escrito y dejó también unos escritos promoviendo recusación contra el juez, contra mi persona. ¿Con qué motivo al juez y a usted? Planteando una nulidad. Por cuestiones que, bueno, se discutían en el expediente y donde deben ser contestadas, ¿verdad? Pero no podría yo hacer una evaluación pública de eso. Pero, digamos, ¿hay algún fundamento razonable en la recusación? Porque a Bonadio ya es la quinta vez que lo... Pero usted creo que no lo había recusado antes. No, no, no. No, entiendo que no, pero bueno, lo de eso lo discutiremos en el expediente. ¿Cuánto usted recibió por primera vez estos cuadernos? ¿Cree yo que la cosa iba a llegar tan lejos? No. No, no me imaginaba. Imaginaba, sí, vi que era algo importante, que había que trabajarlo con toda seriedad para comprobar que realmente estuviéramos frente a una prueba y no otra cosa, y fue lo que hicimos. Realmente fue sorprendente ver el contenido de esos cuadernos por primera vez. Ahora, cuando yo escucho por ahí que sobre todo los abogados de la expresidenta hablan de las fotocopias. Esto como quitándole valor jurídico. ¿Esto es así? ¿Hay algún riesgo de que esto sea así? Está certificado en el sentido de que no solo están fotocopiados, sino que además están fotografiados en fotografía de alta definición. Hay filmaciones de los cuadernos cuando el periodista de investigación los tuvo en su poder. Y después hubo una tarea investigativa, al principio, tendiente a probar o a demostrar que muchos de los datos que pudieran parecer insignificantes, que estaban anotados ahí, fueran ciertos. Lo que iba a apuntalar o a reforzar o a generar, tanto en el juez como en el fiscal, la convicción de que estábamos frente a una prueba real. ¿Imaginó alguna vez que iba a estar sentado frente a empresarios de primera línea en la Argentina y que estos empresarios iban a confesar que pagaron coimas? ¿Usted que investigó tanto la corrupción, digo, de distintos gobiernos? No, no, nunca había una prueba como esta, de estas características. Y nunca, bueno, tenemos hace poco la llamada ley del arrepentido, pero nunca tuve así una cantidad de confesiones o de colaboraciones de personas que tal vez hubieron participado en un estado o sabían y se acercan a decirlo. Muchas de esas sin haber sido detenidas, vinieron espontáneamente, algunos de ellos ni siquiera pidieron declarar bajo la ley del arrepentido, fueron a declarar indagatoria, presurosos a contar lo que sabían. ¿Habrán tenido temor de que en algún momento se los aprecie, se los ordena detención ustedes de ellos? No, yo creo que... En algunos, donde pude mantener algún diálogo posterior, muchos tenían deseos de contarlo. Tenían deseos de decir lo que había pasado, aún a riesgo de enfrentar un proceso penal. Bueno, no nos olvidemos que todas estas personas, o casi todas estas personas, están enfrentando un proceso penal con consecuencias penales, económicas, que pueden tener incidencia de aquí en más, en su vida posterior y en su vida empresarial. Y no obstante, de eso eligieron colaborar. ¿Algo ha cambiado entonces? No sé, Joaquín, yo estoy muy metido en la investigación, en el microclima de las pruebas, los testigos, los imputados, y demás, y no tengo una visión... Para que no haya una imagen diferenciada o confundida entre la sociedad, que los empresarios se arrepientan, entren al régimen de arrepentidos, no quiere decir que han comprado el sobreseguimiento. Ellos se van a someter a un juicio. No, todo lo contrario. Claro, se autoincriminan. Se autoincriminan, muchos de ellos se autoincriminan. Hay una posibilidad tal vez de discutir cuestiones, pero asumen una responsabilidad. En muchos casos yo he visto mucha valentía. Quizás no de las personas más poderosas, pero de otras personas que están solas, sin recursos y que se han sentado frente al fiscal a decir cosas que no puedo revelar, lamentablemente, pero que son importantísimas. ¿Es importante que los exfuncionarios se vayan, digamos, acogiendo a este régimen de arrepentimiento? Bueno, no todos se pueden arrepentir y no todos pueden colaborar. La ley establece una serie de requisitos para que sea viable un acuerdo con el fiscal. Pero en todos los casos... ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, que marquen a otra persona que haya participado, que hablen de su propia responsabilidad y aporten pruebas suficientes, que aporten pruebas sobre dónde está producido el delito. Hay varios incisos en los cuales podemos tener ese diálogo. En ese sentido, muchos abogados de los imputados o de personas que podrían llegar a ser imputadas se acercan a la fiscalía a sondear la posibilidad de un acuerdo. Yo creo que se está viendo lo positivo que ha sido para todos nosotros la ley arrepentido. Creo que es una ley perfectible. Necesitamos una ley más parecida a la que tienen los brasileños. ¿Qué modificaciones le pondría a usted? En la ley, por ejemplo, brasileña, los fiscales tienen muchas más atribuciones, como casos de no perseguir penalmente alguno. Nosotros no podemos disponer de la acción penal. Hay muchas cuestiones intermedias que pueden negociar, desde la no persecución hasta la cárcel y las sanciones económicas, los lugares de alojamiento de detención. Hay una amplia gama que le permite un juego más importante al fiscal, al ministerio público. Doctor, en este país murió un fiscal. Lo asesinaron. Según la justicia, lo asesinaron por investigar al poder. En este tiempo, ¿no tuvo miedo usted? No. No, pero por una cuestión de muchos años de trabajar en esto. Tal vez suene raro lo que voy a decir, pero el impulso que uno lleva a descubrir la verdad es más fuerte que los temores. ¿Y creyó que en algún momento de la investigación eso podía suceder? Sí, sí, en algún momento... Ahora ya no, porque ahora es evidente que usted está muy opuesto y además están los arrepentidos de... No, no creo que hubiera servido para demasiado. Pero en algún momento, cuando el periodista se acerca a la fiscalía con el material que tenía, uno es consciente de lo que vale eso y de lo poco que vale la vida frente a la necesidad de muchos de que eso no aparezca. ¿Crees que Cristina Kirchner debería estar presa? No se lo diría a usted ni lo diría públicamente, obviamente. A ver, le pregunto de otra manera. Si ella no fuera senadora, ¿usted pediría como fiscal la detención de ella? No lo diría públicamente antes de hacerlo en el expediente. Dígame, doctor, ¿usted cree que esto va a terminar, esta investigación que están haciendo ustedes, esta instrucción, que va a terminar rápidamente en un juicio oral? Yo creo que hay un tramo de esta investigación que no gracias a mí ni al doctor Banadío, sino gracias a la calidad de prueba que encontramos y tal vez el éxito o la suerte que tuvimos en poder corroborar y en las colaboraciones que tuvimos, creo que hay un tramo de esta investigación que en un plazo razonablemente breve puede llegar a ir a juicio. ¿Cómo? ¿Una parte de la investigación va a un juicio y a otra no? Bueno, muchas veces donde hay investigaciones grandes, hay partes de las investigaciones que van a juicio y luego se siguen investigando otros aspectos. Dígame, ¿y en la parte de la instrucción cómo sigue esto? Es difícil decirlo porque la causa ha tomado una dinámica donde todos los días aparecen cosas nuevas y cada declaración abre un abanico de caminos nuevos y de personajes nuevos. Es difícil decirlo. ¿Ustedes de dónde están esperando la cantidad de pruebas más importante? Porque de los empresarios me parece que ya han dicho la mayoría todo lo que tienen que decir y además lo más importante. Me parece que es de los exfuncionarios, ¿no? Bueno, digamos que tengo mucha más prueba de la que hubiera soñado hace dos semanas. Hay cosas por averiguar, hay personas por convocar, hay lugares donde explorar, hay muchas cosas para hacer todavía. Una vez tomada la declaración, inclusive de los empresarios que se arrepintieron, ustedes después tienen que cotejar que eso que dijeron tenga cierta vera... Por supuesto, es imprescindible que lo que digan sea verdad. Obviamente que es una negociación que se hace con el fiscal. Es ineludible que sea verdad y hay un plazo que la ley establece un año para verificar que eso sea cierto. Y bueno, no es un solo arrepentido, que la ley lo llama imputado colaborador, sino que son unos cuantos y son muchos los aspectos que hay que cotejar, cruzar y todavía ver. ¿Y está esperando en los próximos días algún arrepentimiento importante? Hay intensa actividad... Hoy se arrepintió Huberti, ¿no? Y otra persona más. Hay una actividad febril por parte tanto del juzgado como de la fiscalía. En los próximos días se van a celebrar muchas audiencias en un sentido o en otro. Y bueno, espero que vendrá en algún momento a la hora de la definición de las situaciones procesales de que hay unas personas, de evaluar la participación de cada uno o no, las calificaciones y esas cosas. Y además, perdón, la discusión sobre las articulaciones de las partes, porque no jugamos nosotros solos. Claro, porque pueden... Bueno, está la recusación... Bueno, espera. Porque esto es importante. A usted y al juez lo recusaron hoy. Esto seguramente ustedes van a rechazar, irá a una segunda instancia. Cuando va a esa segunda instancia, ¿qué pasa con la causa? ¿Ustedes siguen investigando o se paraliza la causa? No, no se paraliza en ningún caso. Se paralizan las incidencias, se tramitan por incidente. Y mientras tanto, la institución sigue más tratando esas causas con detenidos. Porque a veces parece una estrategia, ¿no? Primero recusa uno, después recusa el otro. Bueno, hay estrategias que a veces tienen éxito, especialmente en algunos momentos, tal vez se traben o se demoren las nulidades, las recusaciones, las faltas de acción, todas las cuestiones que legítimamente las partes articulan. Es que voy a hacerle una última pregunta para terminar como empezamos. ¿Cómo fue cuando la recibió a la expresidenta hoy? ¿Saludaron? ¿Dió la mano? No, bueno, eso no... Yo comprendo todas las situaciones. No, 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 no... Está todo bien. Estaba... Era la penúltima pregunta. Estaba Huberti, pero usted habló de otro arrepentido. ¿Quién es el otro arrepentido? No, todavía no puedo decirlo mañana por Huberti, porque se ha hecho público. Todavía no le he presentado al juez el acuerdo, se lo voy a presentar mañana. ¿Es un funcionario o un empresario? No, un empresario. Un empresario. Le agradezco mucho, doctores. No, agradezco usted, Jorge. Una pausa. Gracias. La TAM y Voz. Juntos, más lejos. En su viaje al fin del mundo, Darwin hizo aportes fundamentales a la geología argentina, sobre volcanes, terremotos y la cordillera de los Andes. Sé parte de la historia. Adrián Mercado Comercio Exterior presenta Argentina Mining 2018, del 5 al 7 de septiembre, en la provincia de Salta. Nuevo plazo fijo en UBA, del Banco Nación. Se actualiza por ser, y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5%. Consultá condiciones en bna.com.ar. Invertí en UBA. Invertí en Banco Nación. Vagó. Ética al servicio de la salud. Tucumán es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Tucumán, somos tu destino. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Como les anticipé, estoy con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Con él vamos a hablar de política, del peronismo, de la situación del país. Pero antes le quiero preguntar al gobernador, ¿cuál es su opinión sobre este cándalo de los cuadernos que acabamos de escuchar del fiscal? Es increíble, la capacidad de asombro, decíamos, no se colma nunca en la Argentina. Al final del camino es un espectáculo dantesco, pero qué bueno que pase, que definitivamente se prenda la luz sobre todo eso, porque el enorme daño que se hace a la institucionalidad, a la política, a la Argentina detrás de esto, tiene que esclarecerse. Porque si nada da la sensación que es todo lo mismo y eso sería muy malo para todos. Gobernador, cuando usted estuvo, digamos, fue diputado y después en la gobernación de Salta, que hace muchos años en el que está, ¿no intuyó, no sospechó que algo pasaba de esto, por lo menos una parte de lo que está pasando? Uno escucha y cosas, pero ver esto es una cosa realmente increíble. Sinceramente cuando empieza a aparecer, ni en la más ingeniosa serie de Netflix uno ve estas cosas, realmente es impresionante, impresionante. Gobernador, yo creo que los senadores van a tener que ya hay un pedido de desafuero por parte del juez Bonadio. ¿Usted qué cree que debería ser la posición de los senadores? Lo primero, bueno, creo que esta semana ya se autorizan los allanamientos, que es lo que debe ser, ya hay un dictamen en ese sentido. Los fueros son un mecanismo de protección hacia el Congreso, o hacia en este momento obviamente los funcionarios que tienen fueros, en virtud de determinadas libertades republicanas. Cuando se está investigando la corrupción es otra cosa, son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, en su momento cuando se planteó alguna discusión sobre un procedimiento, sobre un proceso vinculado a cuestiones de definición política, y puede ser discutible. Cuando se discute corrupción, me parece que eso es indiscutible, no es lo mismo. Pero de todos modos en la Argentina nosotros tenemos un sistema, hoy la ley de fueros en la Argentina habilita para llegar hasta la sentencia efectiva y cuando va para la privación efectiva de la libertad recién es necesario. No puede haber ninguna traba en el proceso hasta el final. Inclusive, desde mi entendimiento, obviamente no soy un especialista en el tema, la cuestión del allanamiento y todo eso, me parece que es un exceso formal el tema del permiso y todo, lo que yo pienso por lo menos. Es decir, que si usted fuera senador, aprobaría el desafío. Sí, definitivamente. Monté un hermano ahí, espero que... Sí, ahora en la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobaron el allanamiento, que es lo primero. En definitiva, ¿el fuero cuándo procede? Cuando lo opone el legislador que opone el fuero frente a un proceso, por ejemplo, una indagatoria. Cuando alguien llama a una indagatoria, se niega a ir a la indagatoria, ahí procede el desafuero. O cuando hay elementos dentro del marco del proceso que inevitablemente sostienen la necesidad de la privación de la libertad. Pero bueno, lo evalora el juez. Imagina usted a Cristina Kirchner convirtiendo por la presidencia el año próximo. Sí, sí. Más allá de la opinión personal que tenga, creo que representa un sector de la sociedad argentina, un espacio, a mi juicio, sin posibilidad de retorno efectivo al poder. Me parece que es un sector residual. Pero lo peor cuando uno analiza la política es no leer la realidad completa. Hay un sector de la Argentina, a mi juicio, minoritario, que se siente representado por la expresidenta. Y seguramente será candidato. ¿Usted va a ser candidato? No definitivamente. Yo estoy trabajando hoy en la construcción de un espacio político para evitar este drama que vive la Argentina de una grieta en la cual o tenemos la opción de este gobierno que algunas cosas no están saliendo como tienen que salir, o hay que volver irremediablemente a la situación de la expresidenta que es insostenible. Creo que la Argentina se merece una alternativa democrática de futuro que trabaje sobre la lógica, la artenancia y demás. Yo estoy planteando la posibilidad de la construcción de ese espacio. Si la consecuencia de ese espacio, que yo sea candidato, será una consecuencia, pero no es la causa. Por lo menos a esta época de mi vida, a esta altura de mi vida, no tengo la ansiedad de ser candidato. Quiero que nuestro espacio ayude a la Argentina. O sea, que haya un lugar en donde no apuestes al fracaso del gobierno, que puedas construir algo superador y no tirar por la borda todo lo que se hizo antes. Y eso tiene que ser más grande que una candidatura, porque si no, vamos a pelear solamente de una lógica personalista. ¿En ese espacio quiénes estarían? ¿Masa, Pichetto, el gobernador de San Juan, Uñac? Todos aquellos que crean que podemos ofrecer una alternativa de futuro, y no solo desde el peronismo, también de otras fuerzas políticas. Creo que hay que correrse de esta grieta y animarnos a algo muy ambicioso, que es construir desde una lógica diferente a la confrontación. Es prácticamente contracultural en la Argentina que hoy vivimos. Pero creo que hay que animarse a hacerlo. Entonces, me parece que hay que tener una apertura mucho más grande que la que tienen hoy los partidos políticos. ¿Qué pasaría, digamos, si Cristina Kirchner quiere sumarse a ese espacio? Sería una estafa para la gente, porque representa algo absolutamente lo contrario a lo que nosotros le estamos planteando. ¿Por qué? Porque en definitiva, creo que lo que queremos para Argentina es algo que nos saque de ese lugar, de esa decadencia moral, de esa situación a la cual se llevó la Argentina. Entonces, es técnicamente incompatible. Gobernador, ¿cómo está viendo la situación actual del país? Recién dijo que veía que el gobierno, digamos, algunas cosas... Lo que está pasando hoy en materia de la política económica, independientemente de la herencia, que indudablemente tiene su envergadura, claramente no se están dando los resultados. Vengo insistiendo hace tiempo que hay una obsesión por pensar que la única política económica es la política monetaria. Entonces, hoy estamos obsesionados con esto, está bien que trabajemos para solucionar. ¿El problema cuál es? Es que en el mientras tanto, venimos planchando la actividad productiva, no hay incentivos para producir en la Argentina. Hoy, uno de los elementos está lesionando hasta la propia política monetaria. ¿Por qué? Porque en la medida en que no podemos producir, en la medida en que exportamos menos de lo que tenemos que exportar, hoy la balanza comercial aún castiga más los problemas que ya tenemos hoy en materia de déficit fiscal, en materia de creciente endeudamiento. Entonces, lo que la Argentina necesita es credibilidad, son certezas, son planes a mediano y largo plazo. Me parece que se ha puesto demasiado énfasis en discutir de quién es la culpa de los problemas, más que en plantear un horizonte a mediano y largo plazo. Gobernador, este año va a haber un desafío importante para el gobierno y la oposición, que es el tema del presupuesto, porque es un presupuesto que está atado, digamos, a los acuerdos con el Fondo Monetario. ¿Cuál va a ser la actitud de los gobernadores, sobre todo de ustedes, los gobernadores de las provincias peronistas? La mayoría estamos conversando, el jueves estuve en Córdoba con el gobernador Schiaretti, coincidimos en la necesidad de ayudar al gobierno para que tenga un presupuesto. Hoy a la mañana me reuní con todos los diputados nacionales por salta de todos los partidos políticos, hablando sobre esto, sobre alternativas que le podemos ofrecer al gobierno para que podamos hacer la reducción de gastos que tiene que hacer la Argentina. Pero el primer aporte que tenemos que hacer es llevar a equilibrio fiscal a las cuentas de las provincias. Cada una de nuestras provincias tiene que llevar al equilibrio fiscal. Pero casi todas están con equilibrio fiscal. En realidad el año 2017 fue muy malo, solo cuatro provincias argentinas tuvieron equilibrio fiscal, porque fiscalmente el año pasado fue muy malo. Este año mejoró mucho, creo que prácticamente 10 de las 24 podemos llegar a cerrar el año con equilibrio fiscal, pero faltan otras 14 más, algunas con montos muy grandes de déficit. Primer aporte. Segundo aporte, ayudar a la nación a bajar el déficit en las cuentas nacionales. Y ahí va a haber colaboración de la oposición. ¿Por qué? Porque creo que lo peor que se puede hacer en el marco de volatilidad que tiene hoy la economía argentina es no darle las herramientas que el gobierno argentino necesita para enfrentar esta crisis. Las tiene que tener. Obviamente va a depender de la decisión política y la voluntad que tenga el gobierno de avanzar en eso, pero las herramientas se las vamos a dar. ¿Ustedes han pedido algunas condiciones para hacer concesiones al gobierno? No, hay que conversar sobre qué es mejor para todos. O sea, se hablaba de un número de 300 mil millones de pesos. Entonces, en ese planteo es sentarse lápiz y papel a ver cuáles de esas reducciones tienen menos, por lo menos desde nuestra visión y la propuesta que hicimos desde Salta, que estamos haciendo, tiene que ver con reducir a aquellas que no tengan incidencia social en términos de calidad de vida de la gente, puestos de trabajo, cosas que tengan que ver con cuestiones de ese tipo. Y tratar de acomodar algún otro tipo de gastos. ¿Cómo es su relación personal con el presidente? ¿Se hablan? Sí, tenemos buena relación. ¿Se lo llama? Tenemos buena relación con el presidente y también, debo ser franco, con prácticamente todos los funcionarios del gobierno. En eso ha evolucionado mucho la Argentina. Hay diálogo, hay posibilidad de confrontar ideas. No necesariamente estamos de acuerdo, pero bueno, lo primero que hay que hacer es hablar para saber si estás de acuerdo o no. Independientemente de que no comparta, lo decía recién, orientación, me parece que a la Argentina le falta previsibilidad. Necesitamos confiabilidad en términos de saber qué se hace a mediano plazo, corrernos un poco de la confrontación y construir un horizonte en donde, por ejemplo, no solo en materia previsional, sino fundamentalmente en materia de derechos de aquellos que están invirtiendo en la Argentina, se puede sostener. Pero más allá de eso, lo importante es que vamos evolucionando. En la Argentina hoy, por lo menos hablamos, tenemos serios problemas en términos de resultados de políticas públicas, pero calculo que con el diálogo podremos mejorar. Usted lo que le encuentra, el mayor defecto que le encuentra al gobierno, entonces, que está mirando la coyuntura y no dice qué es lo que quiere. A mi juicio, falta previsibilidad. Ha habido una especie de obsesión en la discusión política, en donde se ha privilegiado la contradicción con el kirchnerismo como forma de validación. No es nuevo, esto es más viejo que la escarapela. Es la mala costumbre argentina que venimos teniendo desde hace mucho tiempo. Te validás frente al fracaso del otro. Creo que hay que cambiar ese paradigma. Pero esencialmente, nos faltan certidumbres a mediano y largo plazo. O sea, este tema que está bueno en términos de un gobierno que avanza y retrocede, que admite errores y demás, eso está bueno por un lado, pero por otro lado, te genera mucha incertidumbre. Entonces, lo que la Argentina, lo que el mundo busca de Argentina es saber a dónde vamos en un año, en dos años, en cinco años, en siete años. Es difícil encontrar a uno de los actores o responsables de la política económica que por lo menos te pueda plantear escenario. Después vemos hacia dónde llegamos. Le agradezco mucho, gobernador. Por favor. Una pausa. Afician desde el llano. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Grupo Adrián Mercado presenta Expo Real Estate. Más de 150 stands y 500 opciones de inversión a nivel nacional e internacional. El 22 y 23 de agosto en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Invita a Grupo Adrián Mercado. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. London Supply Group. 75 años forjando el futuro de nuestro país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Diogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 00. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Bien, estamos con Fernando Iglesias, todo el mundo lo conoce, estamos mucho en este programa, diputado actual. Tu opinión sobre todo esto, lo que está pasando, lo que hemos escuchado sobre todo del fiscal. Bueno, me parece que son tiempos extraordinarios estos, ¿no? Me parece que es un momento en donde se verifica la verdadera voluntad de cambio que tiene la sociedad argentina, en un momento de graves dificultades económicas. Después podemos discutir cuánto es la herencia recibida, cuántos son los factores externos y cuántos son los errores del gobierno. Pero está claro que hay una situación económica difícil. Pero también hay un proceso extraordinario de renovación en el tema de la justicia. Y yo me permito recordar, porque yo también escucho esta cosa, ¿no? De que al gobierno especula si le conviene Cristina o no le conviene Cristina. O sea, dijeron, pero por años, dijeron que el gobierno estaba frenando todo en la justicia para que Cristina fuera la candidata y para poder competir con Cristina. Ahí está, ¿no? Yo sinceramente creo que el gobierno no puede hacer nada. Bueno, obviamente. El gobierno lo único que ha hecho, y ha hecho muy bien, es sacarle la pata que tenía el apretón del cogote de Guayarvide. Bueno, le sacó la mano. Le sacó la mano a todos los jueces y les dijo, esta es la justicia, ustedes son los jueces, háganse cargo de su función. Y es lo que tenía que hacer. Y es lo que estamos viendo, son los mismos jueces, ¿no? Los jueces de Comodoro Pi, 11 de 12, los eligió el partido justicialista. Con Meden, con Néstor y con Cristina. Digo, ahora, los mismos que lo designaron. El mismo partido que tuvo los presidentes que los eligieron dentro de las ternas del Consejo de la Magistratura. Y la mayoría en el Senado, que tienen desde 1983, ahora se quejan de los jueces. La verdad, es más absurdo, no puede ser. Y me parece eso, me parece sobre todo esto, que me parece que es un momento para pensar hasta dónde queremos el cambio, qué estamos dispuestos a poner. Yo nunca creí, Joaquín, yo nunca creí que esto iba a ser fácil. Al contrario, en mi último libro lo llamo un programa chino, porque la sociedad argentina le dio a Cambiemos un programa chino. Es decir, un país destruido económicamente, con 30% de pobres, en cepo, en default, un poder político mínimo, el poder político más exiguo de la historia política argentina. Minoría en ambas cámaras, no sucedió jamás. Y una oposición, la peor oposición posible. Y sin embargo, estamos acá con dificultades. Y creo que este proceso es una oportunidad única, en el sentido de que, si no se para, va a ser un nunca más. Va a ser un nunca más, que va a fijar un antes y un después en el tema de la corrupción. ¿Vos creés que Cristina debería estar presa? Yo creo que sí, pero lo tiene que establecer la justicia. Me parece que es una oportunidad el tema de los fueros también. Escucho mucho, yo tengo respeto por el gobernador Utuve, y digamos, escucho a muchos peronistas decir, no somos Cristina, nunca lo fuimos. Yo estuve en la Cámara, ¿no? Y los votos con los que Cristina gobernó a los 12 años y Néstor gobernaron, vinieron del Partido Justicialista. La mayor parte de los diputados y los senadores no eran del Frente para la Victoria, eran del Partido Justicialista. Pero bueno, vamos a creerle. Bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad para el peronismo. ¿Es una oportunidad para qué? Por ejemplo, primera cosa que pueden hacer los peronistas, hablamos de Sergio Massa como futuro, no sé qué, Alberto Fernández, no vieron nada. Digo, un chofer vio todo lo que vio, y los jefes de gabinete, Sergio Massa, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Capitanich, no vieron nada, el único que vio algo fue Abel Medina. Qué raro, ¿no? Bueno, ¿por qué no les dicen que colaboren con la limpieza de la República? Se presenten, vayan de buen a día y cuenten lo que vieron. Uno empezaría a creerles esta vocación de renovación que vienen prometiendo desde el 80. Segunda sugerencia modesta, el senador Piquetto tiene dos oportunidades extraordinarias. ¿Aprobar la ley de extinción de dominio? ¿Cómo está? Porque la verdad es que es una ley bastante debilucha, porque hubo que aprobarla en diputados con el acuerdo del peronismo. Entonces, no salió bastante debilucha. Pero así todo podría tener las mismas consecuencias que tuvo la ley del arrepentido, ¿no? Para los que dicen que el Congreso no hace nada, la ley del arrepentido, sancionada en 2016, antes de que yo fuera diputado, no estoy hablando de mí, parece que tuvo algún efecto. Ahora, Piquetto, ¿va a aprobar la extinción de dominio como está? Eso está frenado en el Senado. Está frenado, está con media sanción de diputados y frenado a sacar, creo que dos años ya, en el Senado, con mayoría. Aclaremos que la extinción de dominio es que a los corruptos, a los narcotraficantes que les comprueban que cometieron el delito, les confiscan sus bienes. Se abre paralelo al proceso penal, un proceso civil en el cual ellos tienen que explicar de dónde sacaron la que tienen. Y si no la pueden explicar, se la confisca. Y se distribuye, nos vendría muy bien la plata que se robó Cristina y la que se robaron todos en un momento de tanta dificultad en la Argentina, en donde necesitamos plata para la infraestructura, para los hospitales, para todo. Ahí tiene otra oportunidad el peronismo, a través de Piquetto, de mostrar su voluntad de renovación. Tiene otra quitándole los fueros a Cristina. Tienen otra, todos los peronistas, porque a veces me dicen mucho, pero yo soy militante peronista, no tengo nada que ver con los dirigentes. Bueno, ¿sos afiliado del Partido Justicialista? Debe tener un tribunal de disciplina, quiero pensar yo, del Partido Justicialista. ¿Se presentó alguno a pedir que les echaran a todos estos corruptos? Porque yo vengo escuchando hace 10 años que el peronismo no es kirchnerismo. Ahora están todos, son todos afiliados al Partido Justicialista, y dale que dale siempre en la boleta del Partido Justicialista. ¿Fue uno de los peronistas honestos? Uno de los dirigentes de la base a ir al Tribunal de Disciplina. Señor Gioja, señor Scioli, señores del Tribunal de Disciplina, ustedes que nunca tuvieron nada que ver con el kirchnerismo, ¿nos sacarían a estos corruptos de encima? Me parece que son muchas las oportunidades que tiene el peronismo si de veras quieren una renovación. Si quieren hacer una pantomima, me parece que la gente ya les sacó la ficha. ¿Y qué te parece esta reacción de los empresarios que están contando todo? Porque esto también es novedoso. Me parece que es excelente que esto suceda. Me parece que claramente cuando hay corrupción, hay corrupción de los dos lados. El que cobra, alguien le paga. Claramente es mayor aún la responsabilidad de los políticos porque somos los que juramos en nombre de la patria. Los empresarios no juran en nombre de la patria, por lo menos. Pero está muy bien que se avance con el empresariado y me parece muy bien, caiga quien caiga. Digo, yo creo que si hay un elemento decisivo, muchos dicen, ah, está también Calcaterra, el primo hermano de Macri. Yo creo que si hay un elemento decisivo para demostrar que no todo es lo mismo y que cambiemos vino realmente a cambiar las cosas, es que el primo hermano del presidente está siendo procesado como cualquier hijo de vecino. Porque la igualdad, todos estos muchachos que desde la izquierda vienen a dar lecciones sobre la igualdad, la igualdad empieza por la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley va para la expresidenta, para el primo hermano del presidente, para el presidente, para todos. Y me parece que establecer un principio de igualdad ante la ley es un primer paso. Porque la república no es una discusión entre señoras gordas que comen té con masita. La república se nos va la vida en la corrupción que estamos descubriendo ahora y que algunos denunciamos en bastante soledad, porque nos dijeron de todo, nos dijeron calumniadores, apocalípticos. En el 2008, o sea, la denuncia de Carrió que yo firmé, que firmó Adrián Pérez, que firmó Patricia Bullrich, que firmó Fernando Sánchez, Toti Flores. Esa denuncia del 2008 era una denuncia por asociación ilícita, es decir, por mafia. La asociación ilícita es la figura que usa la justicia argentina para referirse a la mafia. Y se está demostrando que efectivamente... Bueno, esta es la segunda investigación por asociación ilícita contra Argentina. Exactamente. La primera tiene a Ercolini. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en aquel momento... A mí me llamó la atención una cosa. En aquel momento se sorteó, delante nuestro, cuando fuimos con Carrió, Ercolini. Bueno, Ercolini, yo no tengo la menor idea ni de quién es Ercolini, ni pongo en duda... Yo presenté dos denuncias penales más contra el kirchnerismo. Sorteadas delante mío. Ercolini y Ercolini. ¿Quién pide hoy, Cristina, que se haga cargo de la causa de Bonadio? Ercolini. No tengo nada contra Ercolini ni puedo decir nada, pero ¿no es mucha coincidencia? Entonces, digo, si en el 2008 hubieran actuado y esto se hubiera parado, quizás no hubiera pasado lo de 11, quizás no hubiera pasado lo de la plata, quizás no hubieran pasado estas masacres de Estado que involucraron a decenas y a cientos de personas simplemente comparar la corrupción, ¿no? Decime, viste que hay ahora una versión de que los mercados están un poco asustados por esto y que por esto sube el riesgo país, porque creen que esto va a ser el lavallato brasileño. ¿Qué te parece esto? Yo creo que puede ser, pero el problema es si los argentinos van a seguir pensando a corto plazo. Vamos a suponer que sí. Sí, este es un elemento. Hay también una situación internacional difícil alrededor del problema con Turquía. Hay un cambio de escenario, yo creo que lo decisivo en todo esto es un cambio de escenario fundamental. La soja, estos muchachos tuvieron la soja a 480 dólares promedio durante 12 años, ahora creo que está en 310. Es una diferencia importante. Sumale una sequía de 8 mil millones de dólares, que nos costó 8 mil millones de dólares. Sumale que nos dejaron sin autoabastecimiento energético y por lo tanto el petróleo se duplicó y la mitad del gobernador hablaba del déficit comercial, es muy alto, la mitad es importaciones de combustible. Y la suba del precio del combustible y la fuga de capitales hacia Estados Unidos por la suba de tasas que está afectando a todos los mercados, yo creo que eso es lo decisivo. ¿Ha habido errores del gobierno? ¿Ha habido errores del gobierno? Me parece que son menores y este factor que vos mencionás existe probablemente, la incertidumbre política de que pudiera volver Cristina y de si el lavallato va, también influye. Pero me parece que lo esencial es el factor externo. Pero está bien, por eso arranqué diciéndote que creo que es una oportunidad extraordinaria para que los argentinos apostemos una vez en la vida, una vez en la vida por el largo plazo, por los procesos, ¿queremos seguir viviendo con el cepo cambiado y con el default? No. Bueno, entonces en un mercado internacional con tanto mar de fondo y alguna ola nos va a tocar, en el largo plazo estoy seguro que estamos dirigidos en el sentido correcto. Y lo mismo pasa con la corrupción, probablemente haya un poco de recesión ligada a la industria, a la construcción sobre todo, que es la más afectada, o al sector petrolero, porque el sector energético también está. Pero en el largo plazo vamos a tener un país razonable. Digo, un dato para evaluar las cosas. Hoy la obra pública cuesta entre el 30% y el 50% menos de lo que costaba con Cristina. Adiviná dónde está esa plata y a dónde iba. Gracias, Fernando. Al contrario, gracias a vos, Jorge. Una pausa. Santander Rio Advance impulsa el crecimiento de Tupime para que la cervecería del barrio se convierta en la cerveza de todos, para que pases de llevar mercadería de acá para allá a llevarla más allá. Santander Rio Advance. Estamos para potenciarte.